Hola que tal, bienvenidos a este espacio, bienvenidos a un nuevo video y el tutorial de hoy es el complemento de mi último video donde te hablaba de WhatsApp Web con el cual podías usar WhatsApp en tu PC a través de tu navegador pero que tenía como limitante que no podías realizar llamadas ni videollamadas claro, en el caso de que necesitaras realizar estas funciones por esa razón hoy quiero compartir con ustedes WhatsApp de escritorio una extensión más de WhatsApp que te permite utilizar WhatsApp en la PC pero la cual sí debe ser descargada e instalada en tu PC como cualquier aplicación de escritorio incluso te va a generar un acceso directo con el cual vas a poder acceder a la aplicación las veces que tú lo desees, claro está, vinculando a tu dispositivo sin más que decir, comencemos lo primero que debemos hacer es dirigirnos a la página web de WhatsApp la dirección es la siguiente el enlace como siempre te lo voy a dejar en la caja de descripción pero si no deseas ingresar por este medio también lo puedes hacer a través de tu navegador en el buscador colocando la palabra WhatsApp escribimos la palabra usamos Enter y vamos a seleccionar la primera opción WhatsApp hacemos un clic y se nos despliega la siguiente página en la tercera opción descarga vamos a hacer un clic se nos muestra esta pantalla donde nos dice que está disponible para PC o Mac o Windows y acá tienes que prestar mucha atención porque dependiendo del sistema operativo que tenga tu ordenador deberás realizar la descarga bien sea si es de 32 bits o 64 bits en este caso tienes primeramente que verificar la información de tu equipo para que puedas realizar la descarga de la aplicación yo voy a verificar esta información dirigiéndome a inicio y luego voy a hacer clic aquí en configuración se abre esta ventana y voy a buscar la palabra equipo yo lo voy a hacer de este modo tú lo puedes hacer del modo que sea más fácil y sencillo para ti escribo la palabra equipo aparece acá la información voy a dar un clic el nombre del equipo y allí me va a mostrar la información de mi ordenador el sistema operativo toda la información referente a mi ordenador me interesa saber qué tipo de sistema operativo tiene y puedo ver que es de 64 bits una vez que veo esta información ya sé qué tipo de versión tengo que descargar así que cierro la ventana y doy clic en Windows de 64 bits recuerden que esto está disponible de Windows 8 a versiones superiores no podemos descargarlo para versiones inferiores inicia la descarga este proceso va a tardar dependiendo de la velocidad de tu internet mientras aprovecho para decirte que si te gusta este contenido que estás viendo en este momento te invito a regalarme un me gusta a suscribirte al canal y activar la campanita para que YouTube te informe cada vez que subamos un nuevo video una vez culminado el proceso voy a hacer clic en la carpeta de descarga doble clic para iniciar la instalación del programa y allí comienza ya se ha instalado el programa podemos observar utilizamos la ventana y nos da las instrucciones para que nosotros podamos conectarnos a nuestro equipo para usar WhatsApp en tu computador primero abre WhatsApp en tu teléfono toca menú tres puntos configuración y selecciona dispositivos vinculados test activa la cámara apunta tu teléfono hacia esta pantalla y escanea el código el código que vamos a escanear es este que estamos viendo acá del lado izquierdo de la pantalla vamos a observar el procedimiento de vinculación de tu teléfono con el ordenador una vez en el teléfono vamos a seleccionar el icono de WhatsApp hacemos un clic que nos abre la aplicación nos vamos a dirigir a los tres puntos hacemos un clic se despliega el siguiente menú y vamos a dispositivos vinculados se abre esta ventana seleccionamos vincular dispositivo se abre la cámara y vamos a proceder a capturar el código QR aquí voy a actualizar el código porque ya ha pasado cierto tiempo hago un clic y luego capturo el código QR una vez que lo capturo comienza a iniciar la sesión ya nos encontramos en WhatsApp para escritorio y podemos visualizar los mensajes que normalmente tenemos en WhatsApp acá del lado izquierdo y vamos a realizar básicamente las funciones que realizamos en WhatsApp enviar mensajes recibir mensajes enviar notas de voz lo que no podemos es compartir estados para realizar las videollamadas cosas que no podíamos realizar con WhatsApp web vamos a necesitar tener cámara cámara y micrófono incorporado en nuestro ordenador si no tenemos esto en nuestro ordenador va a ser muy difícil que podamos realizar las videollamadas es un requerimiento que vamos a necesitar una vez que tengamos esto simplemente vamos a proceder a buscar a la persona que deseamos realizar la llamada lo podemos hacer acá en el buscador colocamos el nombre de la persona o simplemente podemos seleccionarla también una vez que colocamos el nombre o lo seleccionamos acá tenemos a la persona y podemos ver el icono para realizar videollamadas y llamadas como les mencioné no tengo micrófono en este ordenador por lo cual no voy a poder realizar el ejemplo final hacemos un clic y me dice que WhatsApp no encontró un micrófono conectado para poder realizar la llamada y que es necesario conectar uno a la computadora le voy a dar ok lo mismo me va a decir si intento realizar la videollamada el objetivo de este video tutorial simplemente es mostrarte lo fácil y sencillo que es realizar la descarga de la aplicación y utilizarla en tu equipo eliminó el chat y lo último que me queda es simplemente cerrar la aplicación podemos hacer dirigiéndonos a estos tres puntos hacemos un clic nos vamos a la opción cerrar sesión o simplemente también podemos hacerlo desde nuestro teléfono simplemente hacemos clic en la opción del sistema operativo y luego en cerrar sesión automáticamente se cierra la sesión nos va a devolver a la pantalla inicial ya si deseas de nuevo utilizar la aplicación puedes hacer clic en el acceso directo que se ha generado en tu ordenador y luego vincular tu teléfono con tu computador hasta acá ha sido el video tutorial del día de hoy muchísimas gracias por acompañarme hasta el final y si este video ha sido de tu agrado regalame un me gusta suscríbete al canal y activa la campanita para más esto es Animedi gracias por ver